Camino sin Plástico es un movimiento cívico formado por estudiantes y profesores que idearon una universidad libre de plástico. Este es un proyecto que se trabaja en diferentes zonas. Por medio de su página en Facebook dieron a conocer cómo encontraron gran cantidad de plástico en el sector de La Leona en el Parque Nacional Corcovado. Precisaron que realizaron en agosto del año anterior el primer ingreso oficial a esta área protegida. De regreso decidieron recoger todo lo que encontraron y tan solo en una hora afirman que sacaron entre las ocho personas que iban tres bolsas enteras de desechos. Precisan que lo que más les sorprendió fue la gran cantidad de microplásticos imposibles de acabar de recoger con tamaños muy mínimos. También perchas, mecheros, incluso una bombona de gas y un sartén. Camino sin Plástico ha hecho esta mañana una recogida de todos los residuos plásticos que han encontrado en la estación de La Leona en el Parque Nacional de Corcovado y ahora mismo lo estamos clasificando. Y bueno, ahí puedes ver la cantidad de residuos que hay y además la cantidad de residuos de microplásticos que son particularmente pequeñitas y que es increíble todo lo que hay. Y ahora los estamos clasificando para ver cuáles son inferiores a distintos milímetros. El equipo se caracteriza en analizar el problema actual de los residuos plásticos en los océanos y sin duda alguna precisan que el porcentaje de microplástico recogido es muy alto.